El hecho de que haya un equipo mexicano con una proyección de esta naturaleza en la NBA es un orgullo. Lo digo como mexicano y lo digo como diplomático. Tengo los dos, las dos cachuchas puestas. Como mexicano, aquí viviendo en Estados Unidos, saber que pueda venir como este fin de semana, un equipo mexicano, los capitanes de la Ciudad de México, a pegarle a domicilio a los Texas Legends con el equipazo que suelen traer. Bueno, es maravilloso. Y mira que queremos a los Texas Legends porque cuando se van los capitanes, jugamos locales. Llegando a los capitanes de la Ciudad de México, nuestro corazón, nuestro deseo de triunfo está con los capitanes de la Ciudad de México. Y más allá de los puntos que se llevan de Texas, lo importante es la demostración que hacen de que es un equipo sólido, es un equipo con futuro, con enorme proyección y que va a poner el nombre de México y del basquetbol de México muy en alto. No solamente los basquetbolistas mexicanos. Aquí tienes dos claros, además, bien importantes, Gilberto. Tienes un mexicano nacido en el Estado de México que sus papás le echan muchas ganas para que pueda desarrollarse en el deporte, hacen grandes esfuerzos, lo mandan fuera y se desarrolla. Regresa a un equipo mexicano. Después de tanta inversión de su familia, lo que él opta es por un equipo mexicano. Y tenemos un mexicano que nació en Estados Unidos. Un mexicano que tiene muchos años de colmillo, arrastra el colmillo, hace un surco con el colmillo y dice yo quiero aportar al equipo mexicano la experiencia que tengo como seleccionado nacional, como mexicano americano y que no le cuenten a mi gente. Yo les voy a contar cómo es Estados Unidos. Yo les voy a traducir los códigos, las conductas. Voy a desencriptar para ellos cómo funciona el basquetbol en Estados Unidos.